Tekken ASMR Relax Your Mind Calientito, recién ha venido Alitas a lo oriental Que también los voy a acompañar con algo de pan al ajo Y no puede faltar Miren esto La bebida Yo digo que es bebida ya tradicional del Perú Que es la Inca Cola Bueno, rápidamente vamos ya a emplatar de una vez para empezar a devorar Porque traemos una hambruna pero terrible, terrible, terrible Yo espero que esté, como digo, buen ardo A ver, vamos a ver, vamos a hacer una cosa, a ver Vamos a ver si al final de cuentas cumple Cumple, si es exquisito yo lo diré Y si no, bueno, lo tendré que decir también Vamos entonces, ya Bueno, ya tenemos aquí emplatadito listo para degustar Vamos a tener, vamos a ir con fe, con fe de que esto va a estar buenardísimo Y miren, aquí también traigo acompañado, como yo lo dije al principio Pan al ajo No sé, pero yo quisiera hacer algún día un video ASMR Donde incluya solo pan al ajo, ¿no? Como acompañamiento Miren, a ver, vamos a ver si está crujientito Ese toque de mantequilla que tiene Indiscutiblemente el ajo, ¿no? Y oréganito, qué rico Hasta ahí ya vamos bien, vamos, vamos bien ya Vamos empezando correcto Bueno Empezamos con las alitas orientales, miren Pero qué jugosa que está Y le han espolvoreado algo de ajonjoli Vamos a ver Que extrañaba las alitas Y las infaltables papitas espolvoreadas con orégano Vamos por otra alita Vamos a ver Con la pluma key. Buen arduisimo, buen arduo Buen arduisimo Buen arduisimo Estoy comiendo más rápido de lo que siempre acostumbro Porque sí, traigo de verdad un hambre, pero terrible Bueno, es evidente que pasan las pruebas tan buenas, no lo voy a negar, están deliciosas Solo que yo preferiría que no me las hubieran servido con estas puntas de alas Mira esta punta que de, eso no le da, no sé, a mi parecer le da mal aspecto Pero bueno, pues a algunos de repente les gusta también con todo esto Pero a mi parecer no, pero por lo demás están ricas, no lo voy a negar, están sabrositas A ver, vamos a ir probando aquí, a ver A ver Delicioso 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 Buenartísimo Muy buenartísimo Y bueno, no es novedad que Yo nunca terminé un platillo por completo Es rara vez porque Ya que me lleno muy rápido Pero sí, pasa la prueba Están increíbles Están muy bien sazonaditas Así que A ver De 1 al 10 Están de 9 puntos, sí Están de 9 puntos Llegarían a 10 si es que no tuvieran Esas puntitas que tienen en las alas Pero por lo demás Aprobado Y bueno, para ¿Cómo se puede decir? Para rematarlo Tenemos la bebida peruana Por excelencia, Inca Cola Una bebida que Bueno, algunos extranjeros Que la han probado Dicen que sabe un poco a chicle Y la verdad que no se equivoca Sí Se le podría sacar ese sabor Característico del chicle Bueno, vamos a rematar A rebajar A ver Un buenazo Bueno, este Ahora Pasamos a lo que son Los Mount Sounds O sonidos de época Que ya es característico Ya del canal Al final de su Respectivo video Los Mount Sounds Que es parte del video Obviamente no sé Estoy loco Bueno, vamos entonces Con los Mount Sounds Es hora de dormirse Sonidos de boca De dientes también Poder cerrar Poder cerrar Ir cerrando tus ojos Cerrando tus ojos Un poquito Y Otro La verdad que a mí Antes de esos sonidos así No me causó No me causó Mucha sensación Pero Luego Luego La verdad que he escuchado A otros A decir Artistas Y Me gustaban Esos sonidos Obviamente Relajaban No sé por qué Así que Bueno Bueno Si estás a punto No sé Ya de dormir Esta es tu oportunidad Para que te puedas Relajar Como dice Amo contendido Puedas dormir O si no También si quieres De repente Solo disfrutar De los sonidos Bueno Recuéstate O siéntate No sé Para que puedas Disfrutarlo Bueno Eso ha sido Todo Por hoy Mi gente Se me cuida Y no olviden Suscribirse Los que todavía no se Suscribí Solo están Exploradores También no olviden Seguirme en mi Instagram Que ahí lo dejaré En la descripción De este video Chao Nos vemos Los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!